De tu costado, oh Cristo, manda una fuente de agua viva Que limpia el mundo de pecado y renueva la vida, aleluya Vi que emanaba el agua del lado derecho del templo, aleluya Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente y cantarán, aleluya De tu costado, oh Cristo, manda una fuente de agua viva Que limpia el mundo de pecado y renueva la vida, aleluya